No sé por qué, tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gire el chico, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida que es un sueño, el norte al despertar, encuentras el final y el comienzo para mí. No podré olvidar, la noche que te besé, estas son cosas que pasan y es el tiempo que después dirá. Es el tiempo que después dirá, es el tiempo que después dirá.